Con toda la raza pesada Corridos en las chingaderas Damos el underfuego Puro grupo de 10-4 viejo Tras con el compa Manny Rosado Con Fabrizzi Andamos recién el underfuego O piensen que es un juego, lejones Para contarle los versos voy a echarme un toque para los nervios La historia de unos hermanos que entre el peligro se la han tripado Andan siempre preparados entre caravana los verán paseando Forman parte de un equipo para los que no saben diez ven mencionando Empezaron desde abajo dobleteando los paquetes y los carros Ocho de ellos se han borrado pero ahora pura fera va ganando Tres palos de la familia y de la pandilla siempre lo tenían Se encuentran en la movida moviendo con prisa pura mercancía Ocho robos y asaltos no tenían de otra, estaban quebrados Las asadios superamos dicen los hermanos cuando andan entrados Le esperaron muchos años para tener el puesto de encargados Para los que andan hablando cuidado porque estos hermanos son bravos Amarres el pinche zapato no se van a tropezar dice el hermano No más porque ven que traigo dicen que cambiamos porque superamos Mucha gente va copiando el estilo bien porque que cargamos Traemos la nueva escuela y vamos para arriba con toda la presa Compran, cosechar y venta esa es la meta el pila te arriesgas Perdieron a unos hermanos pero siguen duro y no se han trajado Nadie cae en muchos estados pero en California donde fueron creados Nombre no he mencionado porque hay muchos lacros que andan escuchando Dicen que quieren matarme y a esos perros que vengan a buscarme No me escondo yo de nada y yo traigo la nueve para respaldarme Lo dicen los dos hermanos con mucha violencia y un tiro al aire No los anden criticando porque como muchos vienen de las calles Vamos por un pa' de la antinera ganando y pa' que estén mandando Hasta salió superamos dicen los hermanos cuando andan entrados Esperaron muchos años para tener el puesto de encargados Para los que andan hablando cuidado porque estos hermanos son bravos Échale compa Lensfilms Se lo saben cuando me hacen la orden Como Manny Como Pazapo Como Pablissi Por Urupe y Espada, viejones Arriba California, viejo Se lo saben Bárrense bien el zapato Suena a tropezar para dientes Quienes a ver el trabajo